Música Música Mujer no puedo apartarte de mi constante memoria Solo de guardar la victoria de nuestro hermoso del lunes Sentidas son las comunes, el muerte es mi vida clama Sentidas son las tiranas, martirizan mi existencia Sufro mucho por conciencia, que ya no tengo consuelo Me parece que en el cielo ya no brilla el lucero Música 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 Gracias, nos vamos, nos estamos viendo, la verdad que es un placer de haber venido a compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias a Lisandro, a Ángel Ramírez, muchas gracias por los aplausos. Ahora, ahora, ¿qué hacemos? ¿Enterrimos tenemos más? ¡Uno o dos! ¡Digan! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡No, no se pitan! ¡Entendúmos, no, 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 no. Tenemos un conjunto aquí en el escenario que vamos a hacer el roche de oro con un conjunto que ya está, ya está, ya está. Así que, ¿no se pitan? ¿Y listos? El nombre de flores de ellas que han perforado Y mora con su fregancia y tocando Por eso es que viene cuando la fe me amó La viento va a criar entonces mi última flor No sale el cielo, se está bien para nada El nombre con venerado te llevaré Presente estará por siempre con la cara Que en mi corazón amable conservaré Tanto te cuide con dedicación Y con una canción de amor te vender Te probas, cante con sana emoción Y en cada canción siempre a ti pensé Ahora que no estás, te siento morir Y podrí vivir aquí desde allá Por siempre serás mi última flor El que duro amor al que perdurará No sale el cielo, se está bien para nada No sale el cielo, se está bien para nada Lo sale el cielo, se está bien para nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!